¡Suscríbete! Y me puse a intentar un EXO Que dije, bueno, si me sale o no me sale Lo grabo igualmente Así que les dejaré la incógnita hasta el final Para que sepan si salió o no salió el EXO Así que pues nada Se ve bastante rápido en realidad O sea, no es que se pueda ver tan bien Pero igual, o sea, fueron En este video he hecho unos 60 y algo intentos Creo, o 60 por ahí No me acuerdo Para que vean que tal Y pues vayan viendo Vayan viendo qué onda Porque esto es un intento de EXO O sea, nunca lo había hecho antes Y no sé exactamente qué comentar Pues supongo que les comentaré Alguna que otra cosa que pase Por mientras que el video va pasando Y nada, pues qué les iba a decir Bueno, en el último video Respecto al de El que hice con música Aún hay gente que sigue dando dislike Porque es con música Eso de verdad no lo comprendo Está bien, o sea, si no te gusta el video Da el dislike que quieras O sea, dale dislike con cuenta falsa si quieres Pero es que si es por música Que le das dislike O sea, yo de verdad lo encuentro Un poquito ridículo Perdóneme la gente si se siente ofendida Pero es que yo encuentro ridículo Que un video de Se supone de De un canal al cual Al cual estás suscrito Y se supone que te gustan sus videos Por eso los ves Le das dislike porque está con música O algo así O sea, disfruten de la música O sea, si no te gusta la electrónica Lo lamento Pero si te gusta la electrónica Y pues Estás viendo un video Que tiene música electrónica Y le das dislike Porque es con música O sea, es un poquito ridículo Pero Pero nada O sea Son opiniones que igualmente Se toman en cuenta No porque Me digan que Que el video es con música Está mal O sea No por eso voy a dejar de subir Videos con música Que tengo que decir que Los videos con música Son los que más trabajo me dan Y al mismo tiempo Son los que más me gustan Porque a mi me gusta ver Videos de gente Haciendo pvp Uno versus uno Lo que sea con música Lo he dicho un montón de veces Y lo voy a seguir haciendo Así que La gente Si hay gente nueva Y no sabía esto Pues Que yo suba un video Con música No hace nada O sea, no hace que yo Cada vez que suba un video Va a ser siempre con música Así que La gente que se tranquilice Que yo cada ciento tiempo Subo un video con música Cuando me da la gana O cuando no tengo tiempo Esta vez fue que no tenía Tiempo para comentar Y ya quería subir un video Entonces pues Terminé subiendo ese video Que tranquila la gente también Porque Me quedan también Otros Coliseos uno versus uno También tengo pvps ahí grabaditos Estoy esperando tener muchos más Para Subirlos al canal Y también había algo que Sí Que justo me acordé Tengo otros dos puntos De los cuales quiero hablar Que es de De Bueno De algo extraño O sea, no es extraño Así como Wow Enigmático Pero Es algo de De lo cual les quería preguntar A ustedes Y también me gustaría Que alguien que sea más enterado Pues me vaya Informando Que por más que he leído No he podido entender Que hoy voy a comprar runas No he podido entender exactamente Lo que son los patrocinios Porque sí, bueno Sé lo básico Que es que Pues Cuando haces directos Y cosas así Pues la gente Le sale un Una especie de De como Ícono Especial Al borde De su nombre O de su foto No tengo idea Y que Te pagan Cada mes Y cosas así Pues yo les quería Preguntar a ustedes Si vale la pena En un canal Como el mío Activar eso Porque Youtube me lo ha sugerido Porque Bueno La gente que sepa Y haya tenido algún canal En algún momento Sabe que en algún En algún momento De la vida Cuando tienes tu canal De Youtube Te salen Sugerencias De no sé Ocupa Las pistas de audio Que tiene la biblioteca De música Sin copyright de Youtube Un montón de cosas Te ofrecen cursos Y cosas así Pues como para aumentar audiencia Y para ayudarte en general En el canal Que eso lo valoro bastante Pero no quita que Que nunca los haga Porque me da pereza Y la cosa es que Uno de estos días Me sugirió que activara Los patrocinios Y yo por más que leí Y pregunté por ahí Pues no había mucha gente Que supiera explicarme De buena forma De que yo entendiera Porque es que Hay veces Que soy medio lento Hay veces Que hay veces siempre Pero bueno Ese es otro tema La cosa que les quería Preguntar a ustedes Si hay alguien Que es más enterado Puede comentarlo abajo Porque yo de verdad No he entendido Demasiado Lo que son los patrocinios Si que sucede más que nada Las transmisiones en vivo Pero yo en mi canal No hago muchas transmisiones En vivo Así que No creo que sirva mucho Así que La gente que me lo vaya diciendo Y creo que hay otra cosa Ah si también Es que Bueno Esto aún no lo tengo Totalmente Decidido Pero hace mucho tiempo Tengo pensado Hacerme un canal Aparte de este Un canal En el cual Ya sea como para Subir videos Ya más en serio No sé si me entenderán O sea No es que no suba Estos videos en serio Sino que Un canal en el cual Me gustaría crecer mucho más Que tenga mucho más campo Que sea más abierto Porque Bueno Tú tienes un canal De Dofus Y es Exclusivamente De Dofus O sea Si tú subes otra cosa La gente empieza a ir Y cosas así Lo he visto en canales Colegas Lo he visto con colegas Por ahí Y no les ha ido muy bien Y no quiero que me pase lo mismo Así que había mucha gente Que bueno Hace un buen par de videos atrás Tal vez hace un año O algo así Le había preguntado a la gente Si quería que hiciera Alguna especie de O sea Les había planteado La idea De poder Subir otro contenido Y me habían dicho Que lo subieran En este mismo canal Pero es que a mí Tampoco me sienta bien Invadirlos con otro contenido En el canal En este canal Que fue Y obtuvo su Su pequeño éxito Pues gracias a Dofus Así que pues No sé O sea Tengo unas ganas De hacerme otro canal Porque No subo videos Por dinero Está claro Sino que subir videos En general Y hacer videos En general Me gusta O sea He descubierto que me gusta Muchísimo Y nada O sea Me gustaría Tratar de hacerlo De otra forma De otro tema Y me gustaría Que la gente Opinara al respecto Me gustaría hacerme otro canal He estado pensando Meses He estado pensando El nombre Tengo un par de videitos Listos Para cuando Me digne Abrir ese canal Y tengo ganas De hacer más Y pues ver Cómo me va Porque es que Si tú no lo intentas No vas a saber No vas a saber nunca Cómo te va a ir Así que nada Pues ya queda Como la mitad Del video Aproximadamente Aquí llevo No sé cuántos Intentos Mira Tengo 83 Runas de PA He intentado Unas Veinti No He intentado Unas Treinta y siete Por ahí Y yo tenía Ciento diecinueve Si es que no me equivoco Si tenía Ciento diecinueve Y ahí llevo Unos treinta y siete Intentos Aproximadamente Que bueno Ya va a haber Un parón Una especie de parón Porque ahí En algún momento Yo paro Y vuelvo a intentarlo Al otro día Que estos Estos intentos Fueron en dos días Y nada más Que iba a comentar Pues había Había gente Había gente Que bueno Yo estuve preguntando Algunas cosas por ahí Si había alguna especie De técnica Como para hacer un exo Que me surgió la idea Porque he visto Vídeos de franceses Que le salen No sé Hacen una ronda De un montón Un montón de tentativas Que le llaman ellos O tentatives Como se diga Que intentan Un montón de anillos Y yo no tengo idea Cómo le salen Cinco exos O seis Siete Incluso más exos Yo de verdad No lo entiendo Pero no sé Si tendrán Demasiada suerte O yo que sé Yo en realidad Creo que los exos Son suerte Porque tener Un por ciento De probabilidad Que es la que salga El exo Contra noventa y nueve Por ciento De que falle Es que tienes que tener Suerte para que te salga El exo Y aquí ya se viene El parón Que yo aquí voy a ver Que no me va a salir El exo Y pues digo Bueno vale verga la vida Y intentamos al otro día Esto ya es al otro día Donde dije Bueno voy a seguir intentando Partimos con cinco millones De camas Y ahora tenemos Tres punto dos millones Que bueno Me ha pasado muchas veces Que he intentado exos O sea no es que Bueno hace años Igual no intentaba exos Porque me había dicho A mí mismo No intenten más exos Porque lo único Que hace Es quitarte las camas Y eso creo Que hay mucha gente Que le ha pasado Admitámoslo Admitámoslo O sea Intentar un exo Que se te vayan Todas las camas Y te da una especie No sé De bajón emocional O sea que es como horrible Pero Pero nada Yo tenía fe O sea dije Me tiene que salir algo O sea Si no me sale nada Pues igualmente lo subiría Porque me serviría No sé Como para subir algo Diferente al canal Que bueno Estoy innovando Alguna que otra forma Y nada Pues aquí ya iba En la runa Número Pues aquí ya tenemos 73 runas Vamos como en la runa 40 y algo No 50 y algo 50 y algo Y nada Pues aún queda Un poquito O sea De los intentos que hice Que creo que fueron 60 O algo así Si 60 fueron Y nada Pues que más Me quedaría por comentar Creo que Creo que eso es todo Pues me gustaría que me comentaran Respecto a lo de los patrocinios Que bueno Alguien que sea mucho más enterado Me podría ayudar En los comentarios Porque es que he leído por ahí He leído lo que dice YouTube Y no me deja del todo Claro a lo que se refiere Así que son pagos mensuales Y todo Pero bueno Yo no lo hago por eso Yo no lo hago por el pago Sino que Yo lo hago más que nada Yo pregunto más que nada Porque No sé si servirá En un canal como este En el cual no hago muchas transmisiones en vivo Porque No tengo la conexión O sea Si tuviera conexión Les aseguro Les aseguro Que haría muchísimas transmisiones en vivo Porque me encanta Esa especie de relación En directo Con los suscriptores Con la gente que te sigue Poder hablar con ellos Jugar en directo con amigos Y cosas así O sea Me encanta Pero lamentablemente Soy limitado Por mi conexión Que habrá Habrá gente que sea más antigua En el canal Y se habrá dado cuenta Que He intentado muchísimas veces Hacer directo Y se me pega Y termino frustrándome Y lo termino mandando Toda la mierda Porque es que Con el Malísimo internet Que tengo Es que es Bastante Poco probable De que haya un directo bueno Pero nada ¿Qué me quedaría por decir? Pues tengo Bastantes videos grabados Este último tiempo He estado ahí Haciendo misiones Y bueno Les voy a soltar la chapa He sacado a Vizal Con cuatro personajes He sacado a Vizal Con la timadora Que era con la cual Me servía Porque yo hago coli Y un montón de cosas He sacado La Vizal Con la timadora Con el Anutrof Con el Yopuka Y el Panda Me he viciado muchísimo Y lo he sacado Como en dos semanas O algo así O no Once días Creo que he demorado Que es una semana Y cuatro días Que bueno No está mal Hay gente que me ha dicho Que lo ha sacado en tres días Y yo quedo así como ¿What? Pero bueno Cada uno con su ritmo Yo igual Estaba bastante viciado Y lo saqué en once días Que bueno Son cuatro personajes Y demora Pero ya lo he sacado Así que pues He grabado El momento en el cual Lo saco Si es que no me equivoco Creo Si creo que lo he sacado O sea Creo que lo he grabado Pero bueno Aquí ya se pone un poquito Más lenta La velocidad Del video Porque ya estamos En las runas finales Veremos si nos saldrá algo O yo que sé Pero veía que Que bueno Las runas se estaban yendo Las camas también Porque ya tenía Dos punto nueve millones Me había gastado Unos tres aproximadamente Un poquito más No, no Me había gastado Unos dos millones con cien Por ahí Que bueno No sé sumar ni restar Pero bueno Podemos ver que Mira Un exo Un éxito Mira que lindo Aquí se lo empiezo a mostrar A medio mundo Porque es que No me había fijado Que había salido el exo Pero sí salió el exo Gente salió el exo Y lo firmé con mi RAM Porque estoy mageando Con mi RAM Y sí ha salido el exo Ha salido bastante bien Para mí está bien mageado O sea Está con lo mínimo De retiro PM Y once de placaje Y con vida está bastante bien Y la inteligencia también Quería que si salía el exo Saliera con más de 70 inteligencia Porque ahí se ve bastante mejor 31 de sabiduría Que los exos No suelen tener mucha sabiduría Pero bueno Este tiene lo mínimo Tiene lo mínimo de retiro El daño perfecto Yo lo quería con daño perfecto O sea Si no lo No lo No lo tenía con daño perfecto Es que no me iba a gustar del todo Pero a mí me terminó gustando bastante Porque Era hace muchos años Me había salido un exo Que me salió como en el año 2014 Si fue El 2014 Fue Dos semanas antes O algo así O tres semanas antes Que empezara con el canal Que me salió un exo Que fue una nulo Cuando yo estaba Una nulo APA Cuando estaba en Rosal Y bueno Quedé bastante Contento con eso Y Luego Unos añitos después Unos dos años después Como en el 2016 Volví a intentar exo Y ahí me fue horrible Y Decidí desde ese momento No intentar más Hacer exo Porque para mí Ya era pérdida de tiempo Pero como me vi Con 119 runas de PA Que bueno No es la gran cosa Pero dije bueno Son 119 intentos Que me tiene que salir algo O sea Porque No sé Me sentía con la fe Y mira tú Fueron 60 intentos Y a la runa 60 Salió el exo Que bueno Está bien Aún no vendo el exo Lo tengo como a 12 millones En merca Que bueno Hay gente que Que ha puesto A mismo precio Y cosas así Lo bueno es que lo firmé Porque hace un par de días Le había hecho un exo A alguien Porque yo cobro por exo Yo cobro por intentos Le había hecho un exo A alguien Y no lo firmé Así que bueno No me creían Después de que De que me haya salido Un exo A un cliente Y al final Terminé firmando Este exo Que está firmado Por ChrisPBP Así que está puesto En mercadillo Si la gente Quiere un anillo Una alianza anatomía Quiero decir ExoPA Y que esté Más o menos Bien mageada Pues la puede comprar En mercadillo Yo no me quejo Y nada Pues como siempre Me ha alargado bastante Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Le me gusta Dejarme Y desearse En la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi twitter y facebook Allá abajo En la descripción Activen la campanilla De notificaciones Para que no se pierda Ningún video Y si me han notado Un poquito Un poquito No sé Bajoneado Es porque estoy cansado O sea He vuelto a hacer deporte He ido a jugar fútbol Y pues estoy Un medio cansado Igual es tarde Así que Traté de comentar Lo más animoso posible Creo que comentaré Otro video Supongo ahora Y no sé Pues los dejaré Preparaditos Para luego subirlos Y porque luego No me da tiempo Así que nada señores Creo que eso sería todo Pues los likes No sé O sea No sé cuántos likes pedí Yo creo que 80 Estaría bien Con 80 me conformo Por el exo Yo supongo Y nada Pues me gustaría Que me comentaran eso En los comentarios Que valga la redundancia Y eso Ojalá Que les haya gustado De verdad Y si quieren que intente Otro exo Y lo vaya subiendo Pues un like Y un comentario No estaría mal Así que eso señores Nos vemos en el próximo video Adiós